En una villa nació Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¡Grande Diego! Para el magia del mundo ahí En una villa nació Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A su familia ayudar A poco que debutó ¡Paradón! ¡Paradón! La noce por quien corrió ¡Paradón! ¡Paradón! Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo ¡Para el número uno del mundo! A cruzar los ojos por ser el mejor Por no venderse jamás al poder Enfrentó curiosa debilidad Si Jesús tropezó ¿Por qué no habría de hacerlo? La fama le presentó Una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido pasar En su alto deseo Dios habla otra vez Involucrando su vida Y es un partido Y es un partido que un día El Diego está por ganar A poco que debutó ¡Paradón! ¡Paradón! La noce por quien corrió ¡Paradón! ¡Paradón! Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! 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 ¡ Diego, olé, 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 olé Diego, Diego Y todo el pueblo que andó Parador, parador La voz en cualquier corión Parador, parador Tu sueño tenía una estrella Y era de bóriga penal Y todo el pueblo que andó Parador, parador Nació en la mano de Dios Parador, parador Tu alegría en el pueblo Rengo de gloria este suelo Rengo de gloria este suelo Rengo de gloria Te quiero, Diego Rengo de gloria este suelo Gracias Gracias Gracias